Nosotros vamos a meter una reforma presupuestaria porque no es posible que en el presupuesto municipal con 166 millones que se gastaron el año pasado y 142 millones que vamos a gastar este año no tengamos ni siquiera 100 mil Córdoba para dar una solución a las inundaciones en el barrio Fátima. En el otro sector, por donde era la gasolinera vieja, ahí también hay solución. Ahí también hay solución. La solución no solo es venir y limpiar los manjoles que existen. Hay que crear nuevos manjoles en el barrio Fátima para poder resolver este problema.